Hey que onda sean bienvenidos una vez más aquí a mi canal y el día de hoy si como pueden haberse dado cuenta en el título de este video hoy vengo con mi maratón de las películas o más bien de la saga de Chucky el muñeco diabólico una saga que marcó una generación que marcó a muchísimos y que pues si es una saga que tiene sus activajos porque hay unas películas que son muy buenas, se fienden y pues nada el día de hoy le toca el turno a esta saga para hacer todo un maratón y ya hay que comenzar porque si no son muchas películas que conforman esta saga de Chucky y como muchos saben tengo esta edición en su formato Blu-ray, también la tengo en DVD pero bueno aquí está completa con las 7 películas el dilema es si no sé si también verme el día de hoy domingo la película Reboot de Chucky si me da tiempo pues tal vez la vea pero bueno esa película la tengo en digital nada más descargada ya que esa edición está demasiado cara la versión importada pero bueno yo ahorita me decido y sin más que verga ya hay que comenzar con la primera película de Chucky díganme que no soy el único que le gusta quitar los avisos de privacidad al poner una película ahí está ya comenzó y vemos que tiene una duración de una hora con 27 minutos la verdad es que se nota mucho suspenso en esta primera película la verdad es que me gusta mucho y ya pues se viene la conclusión de esta película de la primera pues bueno ya ha concluido la primera película de Chucky y ya son las 9.14 del domingo así que pues bueno ya vamos a continuar con la segunda película ya vendré siendo pues titulada Chucky 2 bueno Chiceplay 2 o Chucky el muñeco diabólico 2 vemos que la duración de esta secuela vendría siendo de ¿cuánto? una hora con 23 creo que es de las más cortitas de esta saga así que pues bueno ya le di play y bueno a disfrutarla creo que Kyle vendría siendo uno de mis personajes favoritos de la saga y también cabe aclarar de que pues es de mis favoritas de esta película de las muertes que más he disfrutado y ya hemos concluido con la segunda parte y pues ahora continuamos con la de Chiceplay 3 o Chucky el muñeco diabólico 3 así que vamos a ponerla eso miren ya son las 2.43 y ya ha concluido la tercera película de Chucky y la verdad creo que muchos desde aquí empezaron como que ya no a quererle o tomarle cariño a esta saga pero la verdad es que yo disfruto esta tercera entrega también prácticamente vendría siendo como una conclusión del personaje de Andy sería ya la última en la que lo veríamos después nos enteramos o nos damos cuenta que en la última estrenada de esta saga que es la de Kuto Chucky pues volvería a reaparecer ¿verdad? bueno aparecería al final de maldición a Chucky creo que sí continuando con este maratón y pues ahora vamos con la cuarta película que sería la de la novia de Chucky esta de la novia de Chucky es la que más recuerdo de mi infancia y fue la primera que vi completita de principio a fin en el canal 5 ya hace muchos ayeres así que pues nada ahora le toca el turno a la novia de Chucky sería aquí la introducción a este personaje de Tiffany y iba a pensar que después se iba a convertir en la doctora Isis Stevens la Catherine Hill o con su apellide y pues bueno ya acabo de concluir con la cuarta entrega de esta película y la verdad es que aquí ya considero que va perdiendo pues lo que era el significado o la historia de este personaje de Chucky y pues bueno la verdad creo que a pesar de todo este cambio de concepto por así decirlo y de lo que vemos en las películas anteriores esta no se queda tan atrás es disfrutable cosa que ya no puedo decir en la siguiente película que vendría siendo la de el hijo de Chucky que de verdad esa siento que no entraría parte del canon porque vemos a un personaje que regresa que supuestamente pues ya había muerto que vendría siendo Jennifer Till interpretándose a ella misma de verdad que todavía no logro entender esa parte fuera de eso pues si las situaciones que vemos en esta siguiente película que ahorita voy a ver y que de verdad no quiero ver porque de verdad es de las peores y creo que si la odio pues si les digo que la historia que vamos a ver ahorita a continuación o que voy a ver a continuación no es de las que de verdad diga wow que genial película no pero pues bueno es parte de supuestamente del canon de la saga y pues nada toca el turno de ver la película de el hijo de Chucky aquí está el disco el hijo de Chucky hey ya he concluido con la sexta no con la quinta película que venía siendo la del hijo de Chucky de verdad que le sufrí porque les digo que no disfruto mucho esta película es de las malas ya les dije hace rato previamente y ya me fui a comer también después de terminar esta película me fui a comer porque ya hacía hambre y a que hora son y ya son las 6.2 así que prácticamente me quedan ya dos películas por concluir con esta saga que vendría siendo la de la maldición de Chucky y concluir con un culto a Chucky películas que de verdad si se logran pues reponer así que pues bueno ya vamos a dar inicio a la sexta no, si a la sexta película en serio que comparación a la anterior a esta de verdad que hay un cambio de 180 grados ya que aquí en esta película hay muchísima tensión y eso es lo que me gusta y pues bueno a seguir disfrutando de esta película una de las mejores escenas de la película el regreso de Andy Barclay andele la verdad que si es de las mejores escenas de esta película pues bueno ya he concluido con la penúltima película de esta saga y vamos con la siguiente película que vendría siendo ya la última de momento que se titula culto a Chucky la verdad que la última escena que les acabo de mostrar me ha gustado muchísimo porque vienen presentando de regreso el personaje de Andy Barclay y pues cabe mencionar que también me agrada porque ahorita en el guión él está hablando por teléfono con alguien y resulta que es la mamá de él recordemos que la mamá después en la segunda ya no es, bueno es mencionada pero ya no aparece y pues dan a entender que está pues en un centro psiquiátrico por todos los eventos que pasó o sí que pasó en la primera y pues bueno aquí creo que ya dan a relucir que ella quedó bien porque también hay que decir que en la tercera se menciona que ella sigue internada y ya acabo de poner la última película de momento y ahorita les doy mi opinión general de lo que opino de esta saga nada más Stanley fue a la clínica para ser encerrado aparentemente ya son los créditos finales de la séptima pero pues como Marvel esta película tiene escenas post créditos así que pues bueno le voy a adelantar porque creo que es una de las mejores escenas post créditos de Chucky el regreso de Kyle y pues bueno ya así doy por concluido este maratón que hice de Chucky que tanto me habían estado pidiendo y la verdad disfruto muchísimo esta escena post créditos que acaban de ver en donde vuelve a aparecer Kyle que vimos en la segunda película y bueno si se preguntan oye Gerardo pero como queda tu ranking de la peor a la mejor película aquí les va mi orden de hecho ya les había hecho un video y pues no va a cambiar así que en séptimo lugar voy a dejar la película de el hijo de Chucky después en sexto lugar voy a dejar la maldición de Chucky en quinto lugar dejo esta película que acabamos de ver que vendría siendo oculto a Chucky en cuarto lugar voy a dejar la cuarta película que vendría siendo la novia de Chucky en el tercer puesto voy a dejar Chucky 3 o Child's Play 3 en el segundo lugar voy a poner si la película que iniciaría esta saga no me odien por favor pero de verdad es que en el puesto número 1 pues si voy a dejar Chucky 2 porque es la que más disfruto bastante y pues nada si quieren saber un poco más de mi opinión de estas películas en mi ranking les estaré dejando mi video aquí en la esquinita para que vayan a verlo lo hice creo hace un año para que lo vayan y lo vean y pues nada déjenme aquí abajo los comentarios si ustedes son fans de esta saga de Chucky tenía planeado ver también el reboot pero pues no ya es muy tarde así que mejor lo dejamos hasta aquí porque ya son las 9.18 son las 9.18 del día 18 y pues nada ahora si me despido los invito a que suscriban aquí a mi canal para que también no se pierdan más de mis videos si es que les están gustando este tipo de videos pues suscríbanse y también activen la campana de notificaciones y síganme en mis redes sociales también que están apareciendo en la pantalla nos estaremos viendo la próxima en el siguiente video adiós ¡Suscríbete!